Ciudad de México Hoy fue entregada al Senado un resumen del acuerdo comercial que México acordó con Estados Unidos en agosto pasado. Y Delfonso Guajardo Villareal, secretario de Economía, fue el encargado de la entrega. Se reunió con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. A partir de la entrega, comisiones legislativas del Senado iniciaron un análisis, con miras en una posible incorporación de Canadá. El Senado integró una comisión plural de senadores que sigue las negociaciones del TICAN. La comisión tiene previsto reunirse en próximas fechas con los negociadores del acuerdo, para conocer el estatus de la negociación. Esperan a Canadá lo que Guajardo entregó al Senado. Se trata de un resumen del acuerdo ya firmado con Estados Unidos, ya que aún hay la posibilidad de unir a Canadá. Tanto México como Estados Unidos decidieron no presentar este viernes el texto del acuerdo comercial. Todavía hay esperanza, consideran, de que antes del domingo se incluya a Canadá, y mantener el enfoque trilateral del acuerdo. El Universal reporta que ambas partes están comprometidas a agotar hasta el último minuto para que el TICAN se mantenga trilateral. Y que trabajarán a pleno rendimiento para lograrlo, antes de la fecha límite, el 30 de septiembre. Videgaray, pieza clave según el diario, Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores de México, ha sido pieza clave para que Canadá aún aspire a integrarse al acuerdo. Siendo mediador entre canadienses y estadounidenses para mantener la conversación viva. El canciller habría dedicado las últimas 48 horas a bregar, y tratar de acercar las posiciones entre los dos vecinos del norte, especialmente en el tema de lácteos, unos de los obstáculos principales entre Canadá y Estados Unidos. ¡Gracias!